Buenas tardes, somos aprendices del tema de la técnica policial ambiental de la institución de educación policial para San Aborrero. Los integrantes de este grupo son La Nostroa Y las razas Y las razas Y quien les habla, les contan Buenas tardes Esto está titulado Transformación de los residuos sólidos orgánicos generados en el restaurante escolar en humus utilizando lombriz roja californiana El objetivo general de nuestro proyecto es transformar el residuos sólidos orgánicos generados en el restaurante escolar en humus a través de la lombriz roja californiana Uno de los primeros pasos que realizamos en nuestro proyecto fue La ecuación de la posa, profundidad y tamaño de manera que la lombriz pueda descomponer todos los desechos orgánicos que sean traídos del comedor escolar Uno de los pasos que realizamos para la cama de la lombriz fue lo siguiente Proporcionamos un plástico para mantener la humedad de la lombriz y para que la lombriz no se escapara por tierra Para la cama utilizamos cartón mojado, tierra, hojas secas y desechos orgánicos del comedor escolar Luego proporcionamos la lombriz en puntos estratégicos para que se regalan por toda la fosa El cultivo de la lombriz es una herramienta más efectiva para la producción de abono llamado humus que ayuda a los suelos infértiles para la producción agrícola de plantas, verduras, etc. Así evitamos que los residuos sólidos que son desechados por el restaurante escolar lleguen a vertederos que afecten a las comunidades y generan malos olores y la llegada de plagas Al día de hoy, un mes de haber instalado la lombriz estos son los resultados obtenidos actualmente ¡Viva!